Después de estar con la cara metida en el culo por dos semanas, y al borde del colapso por la espera, mientras disfrutaba de las 100 novias, el amante de goblins y pasando el semestre de la universidad, por fin tenemos noticias de Woldering Waves, las cuales traeré aquí mismo sin más demora, prepárense chicos, que se vienen cambios tan grandes como de grande, tendrá el titán Mijigachad que ve este video, bienvenidos. Oye editor si no es mucha molestia podrías poner ya la intro, que no tienen todo el día y tengo ganas de ca- Iniciamos con la presentación del personaje de Danyin, una exploradora de los Midnight Rangers, amable y de corazón justo, que enfrentará a todo mal que presencie con ferocidad. No se dejen engañar por su cara bonita, esta dama te partirá la cara embosando una sonrisa, ya que tiene tintes de ser sádica con sus enemigos, por lo que es mejor llevarte bien con ella y no provocarla, ya que, si por algún descuido le haces enfadar, cagaste, sayonada, te nos vas para el otro barrio. Una resonadora de elemento jabot, con la capacidad de manipular su propia sangre y transformarla en una segunda espada escarlata con la que dañara sus enemigos, por lo que si, ella es un personaje del tipo sustain, o sea que, se dedica a perder y robar vida, el cual hace muchísimo daño y es muy divertida de jugar, esto dicho por aquellos que han probado la primera beta del juego, por lo que les recomiendo la prueben cuando tengan la oportunidad. Por otro lado, en los vídeos de presentación del personaje, se puede apreciar cambios de animaciones en su kit, principalmente en su ulti y su animación al estar quieta, así como claras mejoras en los efectos y la gráfica, que ya con lo bonito que se ve el juego, no se si mi computadora lo pueda correr sin explotar, pero sin duda se ve de maravilla. Entrando en terreno de la G-Star, tenemos imágenes y vídeos de la build que actualmente está usando Kuro, donde se puede observar una clara mejora en los detalles y expresiones de los personajes, así como sus rediseños totalmente actualizados, junto a sus nuevas animaciones de sus ultimates, los cuales se ven simplemente espectaculares, tanto que ya quiero que salga de una buena vez, pero bueno, toca seguir esperando. Para aclarar, la build utilizada solo tiene disponible a 9 personajes, 7 de 4 estrellas y 2 de 5 estrellas, siendo Giyan y el Robert los de 5 estrellas, sumando que el gameplay está únicamente enfocado al combate contra 2 bosses, en una zona limitada, por lo que no se puede explorar el mundo abierto, por lo que supongo, se están reservando la exploración e historia para la segunda beta, la cual espero salga pronto y que en la TAM se tenga la oportunidad de probarlo entre todos, sería maravilloso. Agregando cositas extras, la interfaz ha sufrido ligeros cambios, los cuales, a decir verdad, no valdría tanto la pena comentar, si no fuera porque hicieron cambios a los diseños de los elementos, que a decir verdad se ven bien, no me desagradaban los anteriores, pero no me quejo, y aunque seguiré usando los diseños anteriores, para hablar del elemento de cada personaje, hasta que pueda conseguir los nuevos diseños, no debiese de afectar mucho a las explicaciones futuras sobre el mismo tema. Subió los vídeos completos de los gameplays. Me despido, bye bye.